Aquí ni los velorios son bonitos, la verdad. En serio, aquí no es como cuando no hay eso, pueblo, güey. Vas caminando, de repente se para el tráfico y oye uno una musicona. ¿Qué es, güey? ¡Ah, don Juan, lo llevan a encerrar! ¡Puta madre, güey! ¡Va dando, güey, por puta madre! Con el puño de tierra, va la marimba, toda madre. Aquí estos vergas ni lloran, no, José. No, ni lloran. Ahí no están velando el muerto, nomás están. ¡Puta madre fuera allá en mi pueblo! ¡Ah, sorre puta madre! Los velorios de mi pueblo dan gusto, primo. Una gallina de la vera hasta se prima la mujerada. Ay, cuando venía para casa y había yo su cabecito con sus galletas de animalismo. Apenas va llegando alguien. ¡Ay, comadre, se fue! ¡Se fue, comadre! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay, se fue! ¡¿Quién se fue? ¡El muerto! ¿Lo conocía usted? ¡No, pero se fue! ¡Puta madre, ya lo uno, güey! ¡Es diferente! No, como acá los... Es que la mayoría de gente en los Estados Unidos tienen razón de no llorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los muertos mueren por lo regular aquí. Los muertos mueren de muerte natural allá. ¡Puta madre, juegan como en el pueblo de unos hallagos hispanos. Somos la mera verdolaga, tan pasión, ¿no? Honduras también. Allá hay de qué platicar. Aquí no hay de qué platicar. Llego a uno, se murió. Sí. ¿Cuántos años tenía? ¿Ochenta? ¿Cómo? Chulada allá en... Allá en México, en Honduras. Allá sí da gusto que se muera alguien. Así. Chingo de platicar para ahí llega uno. ¿Qué? ¿Se murió aquel? Sí, hombre. Y se jodió algo a la... Y ayer hablé con él. Sí, pendejo, porque ayer estaba vivo. No, y no... Allá hay emoción, güey. Allá hay emoción, de muertos. Allá. ¿Y qué? ¿Cuántas puñaladas le dieron? Ocho. ¿Qué murió? Pero solo él iba. No, vino a su mujer. Pero a la mujer no le hicieron nada. No, no, no. ¿Pero ya le iban a matar a él o cómo? No, dice que lo asaltaron. Pero se le cuadra el dinero. ¿Cómo? Otra madre se alarga uno platicando toda la noche. ¿Cómo? ¿Cómo la madre? Chulada allá. ¿Cuántos tiros le dieron a ese bebé? Ocho en el pecho le dieron. A la madre. Ocho. Sí. ¿Y de qué fue? Veintidós. Pues si esa madre no me mata tú. Pero ahí qué mierda le dieron en el corazón. Ah, por eso lo jodieron en el conche. Sí, hombre puta. Pero verdad que ese bebé era ratero. Sí, se metía a las casas. Entonces por eso lo chingaron. Es decir, por eso fue. Por eso lo jodieron porque andaba de ratero y le fue la chingada.